Estamos en la plaza de Monastirakis, en el centro de Atenas y al lado de la Acrópolis. Y aquí hemos quedado con José Ignacio González Santiago, un gaditano que lleva en Grecia nada menos que casi dos décadas. José Ignacio, Andalucía, Andalucía, ¿por el mundo? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí es de Andaluz por el mundo. ¿Y esto que tenemos aquí a tu espalda qué es? Pues esta es la biblioteca de Adriano, Adriano sabe bien, que fue un emperador nacido en Itálica, sevillano. Acrópolis, para aquí. Mirad, dos minutos. Estamos en la cara sur de la Acrópolis, donde está el antiguo teatro de Dionisos, que es el primer teatro del mundo, para situarte, porque las cosas son mucho más naturales de lo que uno crea. Esto es una especie de gran teatro falla de la antigüedad. Aquí el origen de todo esto, del ditirambo, es como el cuarteto del carnaval. Se fueron poquito a poco separando en tragedia, que serían las comparsas, y comedia, que serían las chirigotas. Y, de hecho, aquí se celebraba el carnaval, y había las coplas ex a Maxis, desde el carro, que era, pues, un coro diciendo Pamplina desde aquí hasta el Eusis, que son 40 kilómetros de Pamplina, que no son pocos kilómetros, para ir diciendo tonterías, y que iban metiéndose con los políticos, metiéndose con la teófila de turno. Tú eres de Cádiz, Cádiz, capital. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces en Atenas? Soy profesor, enseño lengua española desde el año 88, y he cantado flamenco. Este de ahí abajo es el teatro de Herodes Exáticos, donde Paco de Lucía ha tenido grandísimos éxitos. Y no solo Paco, porque cualquier compañía española que venga tiene un grandísimo éxito de público, de prensa, de todo. Y entre las cosas curiosas que yo he visto aquí, ha sido, por ejemplo, a Tomasito, con 13 años, 14 años, llevarse de calle a todo el teatro bailando brickdance, cantando por tanguillos, letras suyas, en la compañía de Paco Peñal. Este es el Partenón, que es la joya de la corona, ¿no? El templo dedicado a la diosa protectora de Atenas, que da nombre a la ciudad, Atenea, que es la diosa de la sabiduría y de la ciencia, que era una diosa vírgima. Como decía aquel, no sería tan sabia. Bueno, aquí hay dos partidos políticos, los partidarios del Partenón y los partidarios de la Erección. Y yo soy partidario de la Erección. Sus capiteles jónicos, ese monumento tan elegante, las seis guapas de las cariátides allí. Yo vengo continuamente. Antiguamente, que no me lo podía permitir, me colaba bastante. Cuando yo llegué aquí, se podía entrar gratis, si eras griego. Y yo he sido griego mucho, porque nadie se podía esperar que uno de Cádiz hablara griego. A mí me gusta mucho la dialectología griega. Hay zonas donde hay fenómenos fonéticos parecidos a los de Andalucía. Por ejemplo, en las islas del Estaneso, las que están más cerca de Italia, no se dice alfa, se dice arfa, arfa, vita, gamma, delta. En rodas no se pronuncia la D, yo hice la elta, no la delta. Y si eres de rodas, eres de roas. Roas, claro. Con este calor yo creo que lo mejor que podemos hacer es irnos a una islita que está aquí cerca. No, no me lo digas a veces. Que es donde vive un amigo mío español, un sevillano. Ah, sí? Cantador, no cantador, cantante, tiene una voz muy bonita. Y podemos ir para allá echando un ratito. Venga, pues vamos para allá. Venga. Muy bien. Me vine en octubre del 88, en principio solo, pero ya en esas navidades se vino mi novia Carmencita de España, con la que estuvimos cuatro años viviendo. Gaditana. Gaditana. Una mujer extraordinaria, absolutamente gaditana, que se volvió en el año 92 a Cádiz, allí vive. Yo me quedé muy solito y me vino a consolar una chica griega percusionista, muy guapa y muy cariñosa. Con la que tuve dos hijos, Antonio Hilario y Telemago Hazón. Tienen los nombres de sus abuelos, que es la tradición de Grecia. Me gustaría mucho participar en un congreso sobre la nostalgia, creo que soy un experto. ¿Sabes? La nostalgia es un tipo de neuralgia, es un tipo de dolor que los que vivimos fuera, tú has conocido a muchos, estamos condenados a eso, porque cuando volvemos tenemos nostalgia y además desde el segundo día de estar en Andalucía tenemos nostalgia de nuestra otra parte que la hemos construido a mano, nosotros solos, ¿no?